Hola, muy buenas tardes, espero que estéis todos muy pero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este juegazo, a Plague Tale Innocence, vamos con el decimocuarto capítulo, Lazos de Sangre. Es un gran inquisitor, pero asegúrate de que eres muy precioso a él, en realidad. Vamos Hugo, tú puedes. Tengo que encontrar a mamá. Mi cabeza... Un ruido... ¡Shh! ¡Stop! Vale, ya recuperamos la cordura, vamos a avanzar rápidamente. Por aquí... Tienes cuatro noches en un rato he estado en el cargo de Episangre. ¿Cuándo va a terminar? ¡Bien, pronto! La hora de la Conjuración se aproxima. Pero piensa en Vitalis. Tu ordeo no es nada, Cometi. ¿Nos escondemos? Por aquí... Por aquí... No... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, entendido. ¿Qué te puedes ir, señor? ¡Vuélvete para allá! ¡Yo me voy para allá! Perfecto. Vale, ahora sí podemos pasar. Perfecto. Vale. Vale. No me vuelvo a levantar para correr. No me vuelvo a parar. A correr. Uy, encima viene, creo. Vale. ¡Regrésate! ¡Vuélvete! ¡Vuélvete, por favor! Vale. Vale, ya se regreso. Este está aquí ocupado. Nos han pillado. Nos han pillado. El destillador está cortado. El destillador está cortado. Es probablemente necesario cambiar los filtros y descargar los táncos. Vale. Perfecto. Ahora se va a volver el otro. Así podemos. Va a ser un buen partida. Muy bien, Hugo. Buen chico. Buen chico. Vamos por aquí. Por debajo. Vale. Escaleras arriba. Escaleras arriba, escaleras arriba y a ver si nos libramos ya de aquí. Vale, ya hemos conseguido alargarnos. Perfecto. Uff, qué susto. Qué susto. Ni por un lado ni por otro. Seguimos adelante. El Señor, la misión de la Gran Inquisitor es sagrada. Sua misión nunca fue aprobada por la Iglesia. Aquí veo solo herencia y culto. Y tú, todos sigues a él en este camino infernal. ¡Muy bien! ¡Shh! 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 Ami, ¿dónde estás? Vale. Otro caminito más. ¿Para allá o para acá? Para acá que está abierto. ¡Oh no! No tiene que ver. Vale. Perfecto. Magister, el texto claramente menciona la ascensión de un niño durante la gran plaga de Justinian. ¡Lo sabía! Los nobles romanos lo isolaron de los pueblos y lo worshiparon en secreto. Tal vez un ancestro de Hugo de Rune. Continúa. ¿Por qué? Están hablando de mí. Vale. 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 Vale, 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 vale. No nos están viendo. Que siga siendo así. Vale. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vale. Ya se va. Pero no me gusta donde se va. No me gusta donde se va. y así me van a ver que no me pillen que no me pillen que no me pillen que no me pillen vale perfecto vamos a seguir el caminito qué grande hubo qué grande hubo demostrándole a su hermana que puede más que ella bueno me alegro si se pone bien hubo vale por aquí no vale 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 Grand Inquisitor, el Archbishop ha llegado. Perfecto. Bring him in. Vitalis. Monseñor Gautier, I confio que tu viaje se va bien? No, spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may, it's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. Alas, Monseñor. The boy should have reached the first threshold already, but... It seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Proceed. The macula is alive. Oh my god. Oh my god. Oh my god. That's enough. You play the matter. Pero permítame decirte la verdad, eres un heredero heredero que ha sido malo por el poder. El Papa considera a ti un peligro. Vitalis Benevent, eres descomunicado. Uno puede descomunicar a un hombre, Archbishop, pero no un santo. Tu inquisición está terminada. Quiero decir que una nueva era comienza. Uno es donde puppete, como tú, me lloran y me lloran para salvarlo. Él está con nosotros. Muy bien. Veamos a ver si Beatriz Doreen regaló la consciencia. Vale, tenemos que seguir a ese señor. Es asombroso, pero tengo que seguirlo. ¿Por qué sigue resistiendo así? Tenemos el mismo objetivo. Todos nos luchamos la plaga. Solo nuestros métodos diferentes. Su hija está haciendo la misma error. ¡Dúbido! Pero el hermano, él es unico. Él se suma. Nacemos. Nacemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Bien. ¿Han detectado a Hugo? ¿Cómo? ¿Han detectado? ¿Otra vez? ¿Y qué hago? ¿Han detectado? ¿Otra vez? ¿Y qué hago? ¿Qué pasa? ¿Y qué hago? Uh-oh. Vale, continuamos por aquí Por aquí No me va a ver Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vamos Hugo, tú puedes, ya te queda poco Vale, se ha cargado el punto de control Por si la liamos Oh no, another way, quickly Captain, I was told that the carrier of the macula is the fight As I was telling you, this guard was devoured But not completely His bones were cut up and taken away by the rats For what purpose To incorporate them into that material We find everywhere You mean their nests They use our dead to build their nests Precisely And if we do nothing At the rate the dead are accumulating The nurse There's something there I'm sure Vale, era por el otro lado Era por el lado de la luz A ver Vale, nada Me ha visto el señorito Hello Hello And his rats Why can't I hear you like the others Your new rats here Seeing as we have to transport them You have nothing to fear from them Meticulous cross-breathing And a little alchemy Has tempered their instincts Not the nation Hey kid Help me No Help me What's wrong with him now Lord Oh no Die quietly We're trying to work here I'd rather he waited What? Rats prefer fish Damn you You won't go to hell You and your fucking rats Uff Vale Nothing at all Vale, vale, vale Vale, mientras Mientras se acercó Tendríamos que habernos ido Vale, vale, vale Y cuando se acerque el guardia es donde nos vamos a ir Vale Hey kid Help me No Help me What's wrong with him now Hey Die quietly We're trying to work here I'd rather he waited a little while Rats prefer fresh meat Damn you You won't go to hell You and your fucking rats Vale, perfecto Savor this wrestler You're going to kill me Your death is not an end For your blood shall nourish a new race of angels They shall be your children Your pride It's horrible Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Nos vamos Hasta luego Lucas Hasta luego Lucas Vale, punto de control alcanzado Venga Hemos hecho un pedazo de recorrido If she sees her son With a knife to his throat She'll cooperate Except for her son No 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 tengo mucho dinero para ti. ¿Es más piñe? No podemos salir. Por favor. Al menos déjame morir ahí. No te gustaría ir ahí, ¿verdad? Al menos aquí tu carcasa todavía puede ser de valor a nuestros alchemistas. Sienta a ti, Lucky. ¡Oh, un bastardo! Vale, continuamos. Continuamos. Vale. Ok. Vale. 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 Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Vale. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Se ha ido, se ha ido, pero no. Amicia. Mi querida. Tienes que ir. Si te encuentran aquí. No. Estoy trabajando con ti. Oh, Hugo. ¿Has ido? ¿Has ido? ¿Has ido? ¡Oh, Dios mío! Vale. También le dieron la medicina. Perfecto. ¡Vamos, entonces! ¡Vamos! Le hemos dado super esperanza a nuestra madre. ¡Vamos! 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 Ok. ¡Vamos! Oh, los ratas. Están todos miedo de ratas. Si puedo solo liberarlos. ¡Sí! Vale, vamos a liberar las ratas. Vamos, Hugo, tú te puedes. Esto puede ayudar Vale 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 Vale, vale, vale Aquí es donde hemos abierto eso ¿Y las llaves? ¿Dónde crees que estarán las llaves? Vale Ah, vale, vale Ya he visto donde pueden estar las llaves Al otro lado Vale, ahí están las llaves Perfecto Pobrecito, eh Pobrecito, pobrecito ¿Y por dónde vuelvo? ¿Por dónde vuelvo? Vale ¿Por dónde vuelvo? Vale Vamos a intentar volver por arriba Vale Vale Vamos a intentar volver por arriba Ok Y Y Y Y Vale Vale Creo que la entrada era por ahí A ver si podemos mover la lampa para el otro lado Vale 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 Vale, 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 vale Así las podemos sacar Por ahí Y por aquí ¿Y por dónde? ¿Por dónde? A ver A ver Ah, vale, vale Creo que hemos vuelto por algún agujero de esos Vale Vamos a ver Vamos a ver si por aquí hay algún agujero Por abajo Por abajo sí hay un agujero Pero no es para que nosotros nos metamos Por aquí algún agujero No No Tampoco Tampoco Ok Veamos que podemos hacer Esto con mucho hasta allí Vale 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 Y esto hacia allá Vale, y ya tenemos despejado el camino O no O no tan despejado O no tan despejado Vale 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 Vamos a dar la vuelta por si acaso No tan despejado 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 Si estoy con vosotros La voz ¿Estás listo para responder? Hugo ¿Puedes escucharlos? Sí Todos tienen la misma voz La que mi cabeza se cae No tan despejado No tan despejado No tan despejado Sí No tan despejado Todo está bien Ahora Vamos a decirles que quijas Lone La luz Fue la macula Pero respondió Quita Comenzamos La luz ¡Eso es! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No es tu chico! ¡Eso no es un juego! ¡Esa potencia es peligrosa! ¡Tienes que controlarte! Ok, controlamos a las ratas... ¡No eres muerto, Hugo! ¡Es un don! Un hermoso. Un hermoso. Un hermoso. Oh, quizás voy a caer aquí. No quieren escucharme. No me prestan atención. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos ha pasado? No, no, no. Muy mal, muy mal. Las podemos controlar, pero también las pueden devorar. A ver, un segundito. Voy a iniciar punto de control. No sé si me está escuchando, pero es que hemos dejado de escuchar. Vale, perfecto. Ahora sí. Escucho alto y claro. Vale, otra vez lo mismo. Reiniciamos punto de control. A ver. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale, 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 vale. Creo que tengo que ir de espaldas. Voy a probar esa forma. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Ya estamos en la luz. Por aquí. Vale. No me ha visto el guardia. Perfecto. No me digas que tenemos que dar toda la vuelta a esto. Oh, estas ruedas están en un estado terrible. ¿Cómo vamos a dar esto? Todo lo que necesitamos es perderse una de estas ruedas. Cuidado. 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 No. No. Vale. No. Le hemos asestado por lo menos. No. 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 vale 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 tenemos que avanzar de espaldas vale mami lo siento no controlo mis poderes todavía es que no es que van para las que haya 12 las ratas para un lado vale 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 entendido entendido ahora cuál es el problema que si nos acercamos de más sí 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 por la pared o por lo que haya pues se acercan a nosotros nos devoran tenemos que mantener a esa distancia vale vale y si las mandamos a un sitio que no puede ser pues se descontrola por ejemplo vale vale las ratas vamos a ver mami why do I know how to do this it's it's the blood that decides it's complicated to explain but amicia doesn't know no I'll explain later we have an argument mami Vale, nos van a pillar Nos van a pillar Nos han pillado con la mano de la masa Beatrice, te has reunido con tu hijo En última vez I know what you have done to him You have taken what you wanted, now let him go Oh, you insult me, Madame de Rune Your son is the natural carrier of the Macula And it has not yet finished with him Which means Neither have I Pero esto sabes. Vitalis, déjame terminarlo. Nicolás. No puedes entender. Te sientes como lo hago. ¿No? Estamos en la sangre ahora. ¿Qué piensas, Hugo? Tu familia creó más grande, ¿eh? Te pregunto. Te prometo que te ayudara, pero permítame a mi hijo. Su destino no es estar en la ruina. Su destino es estar aquí, en mi lado. Tú eres un monstruo. Un monstruo? Madame, no tienes que ver. ¿Cómo? 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 ¡Nos các bạn? ¿Yेs lo워서? ¿Ent cohú? ¿Qué hago? Craig, ¿qué hacer? ¡Muy bien! ¡Se Hashú! Mi hijo de baja! ¡Muy bien! ¡Me quiero venir! No tienes быть a casa se張len. ¡Muy bien! Muy bien! Comuna fe! ¡No te escuchas! ¡ load la vida, dynаны! ¡No te sientas! ¡Sú'veos escucharte mi Accentación! ¡ivat tú conmigo! ¡Y se sin por conmigo! ¡Sero sin sestoni! La Prima Magilla. ¡S Vinibre Salud! ¡Sus pon en movimiento! ¡Sus ha compactado mi purposely! ¡Si te diré todo lo que tienes que saber! ¡Motrary! ¡Vamos! La espelda se desgastará! ¡Dude! ¡Dude! ¡Dude, la espelda del bello! ¡Fans! ¡Para otra parte! ¡No, Hugo! ¡No te levantes! ¡Dude, no te 입en! ¡De oír! ¡Ole ya es suficiente! Hugo, diga algo. Hugo, ¿puedes escuchar? Oh no. Él es poderoso. Pero él no ha llegado al nivel como esperábamos. ¿Sabes por qué? Amicia. Es Amicia. ¿Qué tiresome? Pero él está cerca de ahora. Y tenemos otros jugadores que podemos jugar. ¡Los de ella! ¡Leave él solo! ¿Qué más quieres? A mucho más. Mucho más. Y tú vas a estar aquí conmigo para asegurarnos de que lo tengamos. No te preocupes, Hugo. Yo tengo toda la confianza en ti. ¡Suscríbete! Madre mía, está loquísimo este señor. Pues creo que aquí dejamos el décimo cuarto capítulo y llegamos por el décimo quinto. Pues señores y señoras, un placer de llegar ya casi al final de esta historia con ustedes. Así que lo vamos dejando por aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.